Hola, buenas a todos, mis queridísimos Loles, hoy en 1977 estamos aquí en el de Villaguinos Esto es Star Wars Jedi Fallen Order, episodio 4 En el episodio anterior conocimos a nuestro coleguita Forrest Whitaker, el del Ojo Pipa Y fuimos a Kha'Zix, adelantamos todo lo que pudimos en el planeta anterior Pero ya está, o sea, de momento no podemos hacer nada más Así que supongo que tendremos que conseguir habilidades nuevas Para ir avanzando en los planetas que tenemos atrasados, de hecho Porque si os acordáis había... teníamos planetas con recursos Vamos a darle que... que no se me ha olvidado darle el botón de PS4 Ah, simplemente le he dado a Start, ya está ¡Ay! Vamos a minimizar esto por aquí La verdad es que le estoy cogiendo bastantes ganas a Star Wars Más que nada porque, a ver, sí, sé que no va a ser un juego corto Pero tampoco muy extenso como puede llegar a ser el Red Dead Redemption Pero aún así, vaya que... que le tenía ganas a un jueguecito así En plan de... yo qué sé Algo nuevo para mí, realmente Si es... si no es nuevo para vosotros pues primos... lo siento Aquí traeríamos cosas nuevas cuando había pasta No hay pasta, no hay cosas nuevas No, pero lo bueno es que tengo un montón de cosas para grabar Y cosas que me gustan un montón, así que... Como cargar las texturas, me cago en la puta Ahí, una de las cortadoras se ha encendido ¿Es un simulacro o algo así? BD1, por aquí ¡Venga, disparad cabrones, venga! ¡Pero que sea cabrón! ¿Qué hay por aquí? ¡Uh! ¡Cositas! ¡Uh! Me mola que puedas cortar cualquier cosa Menos los árboles Eh... ¿Puedo abrirla, no? O sea, caso Enemigo localizado ¡Aprapadlo! ¡Compañero abatido! ¡No puede derrotarnos a todos! ¡Demasiado diestro! ¡Machacadlo! ¡Lo tengo! ¡Ya está! ¡Uf! ¡De vez en cuando me cuesta, eh! Y eso que... No está en dificultad máxima ¡Cuidado! ¡Suéltame! Pero bueno ¡Un Jedi! ¡Esto es para lo que he entrenado! ¡No flaquearé! ¡El frente! ¡No podrás correr para siempre! ¡Atrás! ¡Hostia! ¡Este se pone tonto, eh! ¡Sí! ¡Siente el miedo! ¡Pero iba a muerete! ¡Ya está! ¡No os paréis! ¡Hago una parada! ¡Estás atrapado! ¡Mira a mi colega! ¡Nunca había visto un soldado como ese! ¡Tienes que liberar a esos buquis! ¡Muévete, Jedi! ¡Dónde! ¡Conducto abierto! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Veamos a ver si... Si esto funciona! ¡Esperad un momento que no he puesto...! Estoy por poner los altavoces Pero claro No sé yo si más ahí estoy bien Es que... Como no escucho las alertas de Twitch y todo eso Tengo que activar los altavoces para escucharlo Porque estos cascos son los de la Play No los del PC No sé cómo lo hace la gente para escuchar las alertas de Play Pero vaya Pensaba que podía controlar al BB Al BB Estrecho, BB Por qué que se... ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡El escuadrón entero ha caído! ¡Esquiva cuanto quieras! ¡Seguiré intentándolo! ¡Ya está! ¡Hijo de puta! Hay que tener cuidado con... Con los del fuego, ¿eh? Por ahí no, ¿no? ¡Ah, coño! Si esto es el ATAT, ¿no? ¡Ah, no! Esto no es el ATAT No sé a qué mierda es esto ¡Ay! ¡Qué he gastado! ¡Joder! Seguro que quieres conectarte a este cacharro ¡Vale! ¡Ah, un atajo! Por eso querías moverla No sabías que estaba ahí, ¿verdad? Solo querías encender la cortadora Yo no puedo ir... Ya no se puede ir nada más por ahí A lo mejor hay algo secreto por ahí Pues... No tiene... No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta ¡Ay! Vamos a... Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Estar a tope La vida, la fuerza El árbol Las habilidades Teníamos alguna que nos interesaba Recuerdo, ¿verdad? ¡Ay, coño! Esto... No me acordaba de esto Ni de esto Ni de esto Vale, 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 vale Al recuperar vida adicional Al usar un vía Esto... Aumentar la vida máxima Vamos a correros esto Y ya está Me gusta No sé si por aquí Puedo ir a algún lado Por mí os podéis matar Entre vosotros, ¿eh? Yo no tengo ningún problema Ah, no puedo guardar la espada Vaya Y en las arañas estas ¡Ay, qué lata! Pero bueno Tal vez si no Oye, son Bastante duras, ¿no? Las arañitas Toda esta araña Ya está, ya se lo he comido Vale, vamos a ver si... ¿Esto no puedo registrarlo? Ya está Que... Imaginate si no... Chema, que asco Aduncionando Maran... Parada lleva Ja, ja Baja a matarlas Cabrón Escúchame Que esto... Estos son tácticas O sea Mi intención era Que se limpiara el asunto ¿Eh? O sea Que las arañas Se encargan de los soldados Eso es lo... Eso es lo principal Si ya me gustan las arañas solas Imagínate con soldados O sea, jodido Excusas Cago en la puta Son excusas Hay que... Aquí en el amor y en la guerra Todo se vale A ver si todavía clase o algo ¿O qué? Uy, que hijos de puta Me están golpeando Venga, ya Toma por culo Y a cocina también Fuimos ayer ¿Ayer? ¿Para qué? Ah, para lo de las notas De la Mari Carmen No, o sea Solo fue eso Ya está ¿Qué acaba de pasar? Ah, que nos dijeron un poco El curso y lo de las FCT Eh... ¿Cómo habéis quedado Con lo de las FCT? ¿Se van a hacer? ¿No se van a hacer? ¿En algunas empresas sí? ¿En algunas empresas no? ¿Cómo? Pero es bloca del otro lado Vale Se hacen Bueno Al menos eso que lleváis No en todas Pero se hacen Ahí se me lo cargó No están vivos, ¿no? Que yo no quiero Consolados de asalto de esos Yo voy A la lisa negra O a la sucursal ¿Esa qué es? ¿Pero que son pastelerías O cocina de verdad? No hay guardias Espérate Voy a hacer que sea por ahí Y luego no puedo volver por atrás Atajo desbloqueado ¿Esto dónde coño es? Cocina, cocina Yo pastelería Esta es que sí, jaja Bueno, pastelería A mí me gusta mucho más La pastelería Que la cocina Solo, desde luego Un collar para bukis Esclavos Puta ¿Yo cómo accedo allí? Hostia Al agujero ¡Hostia! ¡Hostia! Estoy harto Vamos Más rápido Te perseguiremos Preparando otro ataque Que alguien le ve Yedai alcanzado No puede ser tan rápido Yo me piro Desliva cuanto quieras Seguiré intentándolo Su puta madre Espérate que respire Me cago en la puta El Recursar fue nombrado Mejor restaurante de España En 2020 Joder, chaval Dale caña ¡Dale caña! ¿Se ha quedado bukeado? ¡Hostia! Bicho de... Bicho de mierda ¿Puedo escanearlo? Vale, sí Ya se ha quedado Huele como... Huele raro aquí Vaya Pues lo pillan los soldados ¿No? No, Poncho ha caído Comando A ver Por favor O sea Una mierda Con estrella Lorza y todo ¡Bien! Eso está guapo Eso está guapo Yo es que ya te digo Yo es que yo El... El restaurante No sé si... No sé El día que... Bueno El día que me tengo que hacer las prácticas Claro Que va a ser en septiembre No, octubre Perdón No octubre Lo más probable Octubre, noviembre y diciembre Yo no sé dónde iré No sé si... No sé si iré a una Pastelería Venía a una cocina Mi puta Delea Tira con las arañas Perro Coño, no me está... ¿Me sirve esto? ¿Me va a servir? Me va a servir Ese que juego es El... Star Wars Jedi Fallen Order No tiene tanto tiempo, eh O sea Es bastante... Sí, bastante jovencillo Realmente como el que dice ¡Hala, al hoyo, por culeros! Creo que he tenido suficiente Pensaba que estaba muerto Solo, solo quedo yo Saluda a tu hermano de mi parte Que ha salido por ahí Hermano, ¿qué dice? Mierda ¡Hala! No te pille la corriente O lo que sea esto ¡Joder! Vale, ya estamos Aquel es el que nos tenemos que cargar, ¿no? Ah, pues no hay soldados aquí ¿Por qué no hay soldados aquí? Bueno, eh... La caja esa ya la tenemos Por aquí no hay nada Por esa cueva ya la tenemos todo Vamos por aquí Es que no me veo con los hierbajos, colega No sé por qué no me deja cortarlos Pero, bueno Me estoy perdiendo ya Una cabra con... Una babosa con... Ya está Una babosa con un cuerno Mismo Sí, sí, sí Que yo quiero ganearlo Que no sé lo que es esto ¿Qué es eso? Bien hecho Es laic Pero taques son lentos Esquívalos o huye de ellos Evita tus... Sus... Excreciones tóxicas O sea, que es tóxico Me cago en su puta madre Un interruptor para la espada Láser adquirido Pasión y fuerza ¡Uh! Pasión Sí, hombre Vaya, me cago en la puta Eh... No hay nada más por aquí ¿Tú qué es? Eh... A ver, a ver, a ver Ah, vale Se puede ir por aquí ¿Es un pájaro? Por aquí se va a las tierras sombrías Habrá una forma de cruzar Cierto No podemos buscar por todo el bosque Me voy a mirar Ah, que no podemos hacer nada ¡Ja! Vamos a ver Tío, no me jodas Sí, es que me parece Me parece ya una tomadora de pelo De la Play 4 Me estoy cansando A mí me están tocando mucho los cojones, eh Lo que pasa es que me gusta la Play Soy imbécil La operación se desciende hacia el sector 7 Lo llaman las tierras sombrías Están llenas de enemigos Secreto descubierto Ok Eh... Es por aquí ahora Me van a atacar, ¿verdad? Yo no sé La gente en el universo Star Wars Sabe tocar todos los botones Para lo que quiere Venimos a liberaros No estáis solos Ese es el de Rogue One, eh No se permiten visitas Vaya Cortar en la cabeza, hijo de puta Humano y productivo Pero bueno No puedes escapar Te arrepentirás Un golpe analítico Solo necesito un golpe, eh Ya está Vale Este es el de Rogue One Sí Que al final acaba siendo bueno Tío, huele a quemar Un placer Un placer A cargarse A cargarse imperiales Ayudemos a los Bukis A volver al combate Bien hecho, Jedi Tenta los cojones, colega O sea O sea, le compré A postar un ventilador A la Plin 4 Para que no se... Coño Tengo una idea Tengo una idea O sea, es que antes tenía El típico ventilador pequeñito Este de verano El que te pones en la habitación De... A la casa del pueblo Y te llevas un ventilador portátil Porque dices Es que voy a pasar calor Pueblo Y es un ventilador así pequeñito Por eso lo tenía enfocado Directamente a la Play Por eso que se calienta No me jodas Pua, los mato a todos Ahora de repente ¿Qué le pasa a este? Están idos, eh Están idos ¿Puedo abrirlo por aquí? Espérate, espérate Vale Tío, os lo prometo He hecho una peste ahora No sé por qué Os soy sincero No sé por qué Pero huele quemado, eh Tampoco quiero apagarla ya Porque llevamos 25 minutos de mierda Eso está adelante Estamos cerca Me dispara Si le echo Voy a ver qué pasa Si le echo algo No te librarás de mí Se muere Vaya ¿No puedes saltar ese Joy? No entiendo nada Algo me estoy perdiendo, eh O sea, ahí no puedo saltar Venga ya, toman por culo Vale Me tengo que subir Primo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pero No entiendo nada Vale Corre cabrón, corre Corre cabrón, corre A las prisiones Necesitamos a los Bukis para acabar ¡Rápido! ¡Tienen refuerzos! ¿Qué estás haciendo tú? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muerta atascada! No se mueve ¡Atrapados! ¡Se acabó! ¡No podemos perder! ¡Disparad y avanzad! ¡Rapen su defensa! ¡Abrir fuego! Listo ¡Movimiento repentino imprevisto! ¡Te arrepentirás! ¡Tú calla! ¡Que me tiras hasta los huevos! ¡Los putos nazis, colega! ¡Lo conseguiste! ¡Los Bukis están libres! ¡Al tejado! ¡Mirad los Spiderman! ¿Cómo avanzar? ¿Había algo más por aquí? ¿No? No se puede abrir esta puerta, ¿verdad? ¡Yo quería volver! ¡Te quiero ver lo que hay ahí abajo! ¡Mmm! ¡Buah! ¡Es que claro! ¿Cómo vuelvo yo ahora hasta allí? Vale, tengo que volver por aquí ¡Eh, eh, eh, no! No sé por qué salta tantas veces Os lo prometo, o sea Me he puesto muy nervioso Esto va para abajo Yo tenía que ir Yo tenía que ir ¡Ah, mierda! Vale Joder, macho, de verdad Yo flipo ¿Qué había ahí dentro? Está bloqueada Venga, ya Y todo este bateo del ascensor ¡Taná! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ale, va! Va a subir hasta arriba otra vez ¡Que me muero, eh! Venga, va ¡Ah, ya no están los Wookies! Bueno, a ver, tiene sentido Los he liberado Lo que pasa es que no sé si aparece Yo no sé si debería vender la Play 4 Con todos los juegos Mandarlo a tomar por culo todo Porque es que me cago en la... Me cago en la... Os lo juro, ¿eh? Es una puta mierda ¿Qué me está hablando? Si de lo mal a mí no me lo da, oye Hay que cargar esto Dale Me voy a bajar por aquí Pero yo ya he venido por aquí, ¿no? ¿Por qué se queda parado cada dos por tres? A ver Nada, nada Tenemos que venir aquí Al parecer hay un ascensor que no hemos visto Ah Vaya ¿Qué está pasando, tío? O sea Es que va mal, ¿eh? Os lo prometo Va mal No puedes escapar Hola ¿Está pasando algo aquí? Hola Hola Soldados imperiales Soldados imperiales Enemigo Enemigo ahí Vale Vamos a hacer los siguientes No quiero morir aquí No hay potencia para atravesar el casco Vamos Ahora empiezan a llegar, ¿no? Si lo logro empujar no pasa nada Tío, te lo iba a lanzar Eso ha sido trampa Falso Que eres falso Y ahora va a salir el piloto, ¿no? Venga Sal Que te estoy esperando Ahora se va a quedar bloqueado Porque la play no va a poder Es que me parece impresionante Oh Aparece todo el mundo de repente así Claro que sí Venga Amigos Cuando lleve una hora lo paro, ¿eh? Hace cinco años difíciles Perdimos camaradas Amigos Familia Por el imperio Tiempos oscuros Pero el fuego Todavía arde La esperanza Todavía arde Los Jedi No están perdidos Pero bueno No me pongan como ejemplo que No estamos perdidos Kha'Ziq No está perdido Por la causa ¿Has visto lo que el imperio Le ha hecho a Kha'Ziq? Esas historias Se repiten por toda la galaxia A mis partizanos Les vendría bien un Jedi Partizano Descontrolato Es un honor Vela, chao Vela, chao Vela, chao Chao, chao Tenemos una misión Que no puedo abandonar Aún no La oferta sigue Tenlo en cuenta Kha'Ziq Soy Maricosan Este es el comandante Vamos a hacer un chiste O sea que no estaba encerrado Con los Wookies No pensaba que sí ¿Conoces a Tarful? Era de su tripulación Pero lo capturaron En una misión Tarful no arriesgaría Más guerreros Para salvarlo Ha estado meses En la refinería Soy Sik te ayudará A dar con Tarful Pero siempre se mueve Quizá lleve tiempo Necesito un segundo ¿Dónde tenemos que ir? ¿Hola? Volver a lavantes En el tranvía Eso quiero Me alegra haber ayudado A los Bookies Liberar a los oprimidos Y ahí viene la pasión Por seguir luchando Cada muerte Cada callejón Sin salida Creo un luchador Que no teme perder Con bastantes Triunfaremos Que angustioso Meterse aquí ¿No? ¿Oh sí? Eh... ¿Me vais a dejar pasar? Vale, menos mal Digo, no me jodas Si hay mucho De la tecnología Por aquí, eh ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí de momento Parece que no hay Bueno, sí, a ver Esas puertas Pero bueno Me gustaría pasarme A jugar 100% Pero es que Si se va a ir mal No Desde luego ¿Crees que soy Los demás estarán bien? Siempre ves El lado positivo Eso sobre todo No sé ¿El coño Hacer eso? Oye, eh Gracias Por todo Vale Vale, nos vamos Nos ve Pero si no ha hecho nada Este hombre Me gusta tu optimismo Estaría bien Un poco Alguna vez Ah, si yo también Soy positivo Sé que si muero Me enfadaré Muy positivamente Lo has hecho bien Cal Quizá aún no hayamos Encontrado a Tarful Pero hoy Has salvado vidas No lo olvides Gracias Vale No sé por qué Dentro de la nave No se puede, ¿no? ¿Vas a añadir Otro planeta? Este es el Bueno Vale De vuelta a Cefo, ¿eh? Puede que haya andado Con una tumba, Cefo No perdamos tiempo Ah, lástima Un soldado de Shoe Habló sobre un juego jugoso Unos créditos extra No hacen daño, ¿sabes? ¿Apuestas? Gris, usa la cabeza Un día de estos Los vástagos de Haxion Darán contigo Ah, esos patanes Los oiré a acercarse A un parsec de aquí Que tus hábitos Con el juego No nos causen problemas Con sindicatos criminales De asesinos Llevamos 43 Lo he dicho A la hora corto O sea Me va mal No sé lo que le pasa A la consola, tío O sea, es que se calienta De una manera La tengo que mirar De alguna manera Estuve a punto De llevarla A un A un tío Que lo que hace Es coger la Play 4 A hacerle un Agujero Lo que viene siendo La zona del ventilador Para que transpire más Pero claro Me va a gustar una pasta Si pudiera Lo haría yo mismo Pero no Pero no sé Y tampoco me atrevo Es que yo no sé No entiendo La manía Que tienen De hacerlo tan sellados Tan hermético Entiendo que será Para que se joda Antes Y pueda comprar otra Estas tumbas antiguas No han sobrevivido Tanto Por ser fáciles De encontrar Voy a aceptar El desafío Ya lo veo Me alegra Que creas En lo que intentamos Conseguir Que a puta Hasta allí Te puedo llegar Ah, claro Allí era donde La parte eléctrica, ¿no? Tenía mis dudas Creo en esta misión Antes no estaba seguro Hijaos de puta Estuviste solo en Braca Mucho tiempo Puede que esperando Al alto consejo Pero en su lugar Podría ir aquí Y vosotros conmigo Meterme en este de aquí Sí, lo somos Lo dicho Podría ir aquí Meterme en esta parte de aquí Pero ¿Cómo llegábamos a esta? A través de aquí ¿Y cómo llegamos aquí? A través de aquí, ¿no? Intuyo Barbaridad, colega Nada Voy a hacer el camino principal Voy a hacer el camino principal ¿O qué vamos? Puedo acabar con... Puedo acabar con... Veo que van en serio Chris y tú, ¿estáis bien? Tú preocúpate de la misión Yo me encargo de que no nos descubran Todo irá bien Atrás, ya me ocupo yo Ya veremos quién sobrevive y quién no No deberías haber venido Voy a destrozarte A lo yo Que me he equivocado, primo Empujarte, cabrón Para que te vuelas La verdad es que es un Mantequilla pura y dura Es lo que me gusta ¡Stone! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ahora ya la lloraría, hijo de puta! ¿Es por aquí? Es por aquí, ¿no? A ver Miramos por aquí Nos metemos por aquí Aquí quizá No, esto es una corriente de estas de hielo, ¿no? ¡Hostia puta, tú! ¿Cómo llegamos? Bueno Seguimos avanzando Conforme vayamos avanzando Más fácil lo veremos Más rápido, la verdad, para mí Vale Vale, podemos continuar Atajos, atajos, atajos A ver si este es un atajo ¡Hostia! Me he picado el juego Vale Vamos bien, vamos bien Lo bueno es que, claro Dispara, dispara Dispara, dispara Pues no dispares No podemos perder, ¿verdad? Va ¡Oh! No, 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 no Por aquí no O sí Por aquí no es Eh Ah, pues sí Lo que pasa es que se va a girar el mapa Vale, pues tiramos Pensaba que me llevaba a otra zona totalmente diferente Yo en plan No, por favor No, 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 no Eh A ver Que yo vea Tu, 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 tu A ver la chave, la chave Pues a portecita No Tenemos que subir por aquí Y tirar por aquí No O como coño Llegamos a esta forada aquí Que se asalta Vamos a avanzar un poco Objetivo localizado Toma nota Está esquivando Vas a caer Oportunidad de tiro Este es bueno ¿Cómo podemos? Estamos sufriendo bajas Si, que alguien te encargue Soy el último Uy Cabrón Te va a dar la oportunidad de morir rápido Un tiro A ver A mí no me mires Por aquí no es Y si vamos por aquí Giramos por aquí Llegamos por aquí Vale, sí Es por aquí Hay que seguir recto Siempre me pasa Lo mismo Lo mismo Lo mismo ¿Me has hecho? ¿Me has hecho? ¿Me has hecho? ¿Me has hecho? Pierda de rata Ya está Lo raro es que no les corte las piernas O los brazos O lo que sea ¿Quieres echar un vistazo? Sí Vamos a echar un vistazo Un interruptor con la espada láser Querido Ah, va bien Ok Aquí no había nada Eso estaba abierto Lo que me costó al principio Como esto al principio Y ahora Va como pedra por su casa No pasa nada Salud, coño Este tendría que haber Está ayudado Ah, vale Siguiendo el objetivo No seáis los siguientes Reculad Solo es tu y yo Hasta luego Hasta luego Por la pronto Solo es tu y yo Sí, sí Ay, no puedo mirar El mapa aquí Si me he equivocado Me cago en Cristo Redentor Todo poderoso Vamos, coño Hay veces que es tan fácil Subir Y otras que es Es que Te apetece De meterte una pistola En la boca Y apretar el gatillo Es que no sé O sea Es algo superior A todos nosotros Creo ¿No te he matado? Me gusta acabar con ellos De esa manera Es más rápido Y eficaz Quiero llegar aquí Es por aquí Vamos a meditar Eh... ¿Puedo ponerle... Habilidades? Tengo dos puntos Pero me interesa alguna Estogada diferida Si esperas un instante Antes de pulsar el botón De ataque Después de que Cal blanda la espada Láser Podrán ejecutar Un ataque especial Con mayor alcance Si esperas un instante Después de que Venga Vamos a probar este O sea Dos golpes seguidos Joder Joder Ahora soy Cristo ¿No? O sea Soy todo poderoso Y te ha toco alcanzado Cabrón Pero por favor ¿Dónde estás cabrón? Míramelo No escaparás de esta En el blanco La Virgen Santa Colega ¿Qué no? Bueno Vale Volvemos para arriba O sea Creo que Le he pillado el truco Después de cuatro episodios O después de unas cuantas horas A poder saltar Por las paredes Creo ¿Es posible? Puede ser Tengo que mantener la X Al parecer No es en plan de saltar Y ya está No pasa nada A ver Perfecto Bajemos hacia abajo Vale A ver Ahora estamos bajando Y vamos Y por suerte Tenemos atajos Ya Ay Si están todas cerca Uy Que maravilla Más grande Ahora voy a poder bajar No Voy a poder venir por aquí Abrir esas dos Subir por aquí Abrir esa Y luego Para salir de aquí Volvemos por aquí ¿No? Por el mismo lado Ah pues sí Volvemos por el mismo lado No está mal No está mal No está mal Espérate Que me voy a caer otra vez Es por aquí Ay Eso no estaba en mis planes Vale Son tres puertas Nada más Podemos hacerlo rapidito Venga coño Sal Que tampoco te gusta tanto A ver Seguimos por aquí Saltamos a esa desplanada Y bajamos a la plaza El pueblo ¿Por qué no? Ah Joder Con los espinos Joder A ver ¿Veis? Aquí hay una Uy Uy Madre mía Puto amo No solo el viento Sopla a través de las campanas Voces Del pasado Vaya Que poético Vale Venimos por aquí Saltamos aquí Subimos aquí Y revintamos Y sub Y lo revintamos Por aquí Por aquí Vaya He gastado una Una barra de energía Para nada Por aquí ¿No? Ah Más para arriba No está mal A ver A ver A ver Hasta donde me llevas Ah Intuyo que tendré que ir ahí Lo destruyeron a propósito Aún siento el odio De aquel acto Bueno Entonces Ya podemos irnos De este O sea Ya tenemos limpio El planeta Ahora pasamos por aquí Y vamos directamente allí Bueno Bueno vamos a matar A este cabrón No es nada personal Joder Joder Tampoco era Para que te pusieras así Que Podríamos Yo que sé Hablo de otra manera Un segundo Que me llaman a la puerta Hala ya está Solucionado Ha salido aquí Una berrubita Bueno La tengo que hacer Ya bastante Pero No le hago mucho caso Y quizás sí que debería Hacerle caso Por aquí Vale Podrían ponerte un porcentaje En cada planeta En plan rollo Has completado el 99% El 90 El 60 El 100% De este planeta Y tú en plan Ok ya me puedo olvidar De él perfectamente Pero bueno Supongo que Que no les interesará O algo ¿Cómo subíamos otra vez? ¿Cómo subíamos a la ¿Cómo subíamos al ascensor? Lo podemos intentar Quizás Quizás sea por ahí Quizás sí Quizás sí Quizás sí Ponemos la bola En el ¿Quién me está Soplando? Ah que son esos Cabrones Pues ahí ya Macho Pesadilla macho Vaya Vaya Ahora mi pregunta es ¿Cómo coño Subimos hasta ahí arriba? Tío ¿Cómo salgo yo De este pudo Templo? Ya estoy perdido ¿Eh? Por ahí no puedo subir Ya tengo que bajar Me vengo hasta aquí Aquí abajo Solo me llega hasta aquí Vale pues tendría que Seguir por aquí Vamos a llegar Primero hasta allí Estos payasos de mierda Tatarrestres De los cojones Podrías poner una puta ruta ¿No? Vale Ahora es por ahí Llevamos una hora y diez Pero es que ahora Está interesante Me cago en la puta Vale Esto es Esto es la tumba Esto es la tumba Tiene que haber otra manera De salir de este puto sitio Hola Por ahí Vamos a estar aquí A esta sala Saltamos Venimos a este Venimos al mismo Al mismo pasillo Es que No nos queda otra Si tiene que poder acceder aquí De alguna manera Aquí habrá alguna liana o algo Aquí Subimos por aquí Y luego la liana está allí Intuyo Vaya Ahora tenemos que dar toda la vuelta Vamos a probar A darte la vuelta Ah no Este es el tío este Al que reventaron Vale No me interesas A ver Vale Saltamos Podemos Podemos hacerlo Pero bueno Pero bueno Pero bueno No Eso para llegar hasta allí No me interesa eso Quiero darte un golpe de gracia Quiero darte un golpe de gracia Si 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 Pero bueno La jodió Buen Lancaster Podría haber lanzado una bomba de estas Ahora si Vaya Eso mola bastante No os voy a mentir ¿Cómo llego yo ¿Cómo llego yo Allí ¿Cómo llego yo Hasta aquí? ¿No puedo llegar hasta allí? ¿Cómo salgo de esta mierda de sitio? Yo no sé salir de este lugar Que no Que no Que no Que no Por ahí Por ahí Claro Es que el impulso Esto era para llegar hasta allí arriba Y saltabas Y llegabas aquí Y luego venías por aquí Pero carajo Mierda de bichos Ya los reviento por reventarlos Joder justo eh Hay otra puta esquina en la que caer Lo que sé Vamos a ver si llegamos Es que No Aquí no es Aquí en la tumba Es que aquí no puedo hacer nada Madre mía Que me he perdido Lo que liga A ver No puedo salir de aquí A ver si Yo que sé Me empieza a picar todo De lo nervioso Como estoy poniendo Espérate Espérate Por ahí puede ser Que sea Para subir Puede ser No Es Vámonos de esta puta Caverna de mierda Ahora solo tengo que No sé Ahora tengo que llegar ahí Que es la zona esta La de Ya lo diré Esta que está Inundada Coño Que no mal O sea ya lo he dicho Ah eso se puede romper ahora Vaya Lo que no sé yo Es como llegar aquí Las 2 menos 10 son Llevamos una hora y 20 Vamos a contar un poquito más Venga Vale Vamos a organizarnos Yo llego Yo llego por aquí Me puedo subir Aquí Pillo la cuerda Y me tiro por aquí Y luego llego Al Al ascensor Y del ascensor ¿Me puedo meter por aquí? Si No Si Vale Pues entonces Simplemente tengo que llegar Hasta el ascensor ese A moverse A mí Déjame Tranquilo A ver si te mueres ya Colega Hijo Puta Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado entero Me ha dado entero A ver si se lo puedo devolver Envíamelo Envíamelo Let's go Pues no me lo envíes Bien por culo Dispárate a los pies Problema Dispárate a los pies Dice Podemos llegar Podemos llegar Al hoyo Por culero Te encontré Intruso Joder La has cabreado Colega Pobre hombre Vale 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 No Si me meto por aquí Podría Podría llamar al ascensor Ah si claro Porque ahora tengo para piratear Entonces si que podemos No Vamos a probarlo Ya está No queda de otra Es que me vais a dar por culo Entonces lo voy a matar Y ya está Ahora disparame Por favor Un aliado abatido No te dejaré ganar Traidor No se puede llamar al ascensor De este estalado ahora mismo Joder colega Vale Entonces a ver Tendríamos Que subir De alguna manera ¿Se puede subir A la parte de arriba? Creo que si Se sube la plataforma Se viene por aquí Y Y Y Y Y Vale Creo que se puede Creo que se puede No pasa nada No pasa nada Se puede Está el Grandullón No ese ahí arriba Lo que tanto por culo Nos daba Pero podamos con él Podemos con él De sobra Vale Vale Por culo que da Daryl la vuelta Al Dejas hablar Ya no lo veas Gracias colega Lo que decía Que es un Puto paté Muchas veces Revisar otra vez El puto planeta entero Aló Joder Joder Mira, primo. A que me tira. ¡Rápido, atrapadlo! ¡No os quedéis quietos! ¡Se mueve! ¡Entrad! ¡Ponete ya! No puedo pararlo. ¡No puedo pararlo! ¡No dejéis que huya! ¿Vais a dar más por culo vosotros? ¿Vais? ¡Vente, vente! Bueno, a ti te puedo usar. Ya está. He usado al otro para... Para conseguir lo de la fuerza. Madre mía, es que bueno sabes, coño. ¡Qué culo tengo! Por aquí. ¿Qué ha dicho? ¿No habrías muerto como un comarde? Mmm... Que es para el otro lado. ¿Vosotros también lo habéis visto, no? ¡Arriba! ¿Lo estoy siguiendo? Sabía que acabaría así. Eh... ¿Por qué no puedo darle? Nuevo camino, atajo desbloqueado. Ahora, ahora. Podría haberlo hecho así. ¡Qué asco de vida! ¿Por qué no puedo esto? No lo entiendo. Es... Da igual. ¿Por qué te parece mierdas? ¿Por qué te parece mierda? ¿Por qué ya puedo acceder a la otra zona? Me duele la espalda. Es que quiero entrar contigo. Es que a este no lo pude escanear porque lo lancé al vacío directamente. Comandante de soldados de la purga. Mmm... Yo quiero entrar por aquí. Comandante. Me dejan hablar en este... Puto juego de mierda. ¡Concéntrate! ¡Cuida de él, bebé! Vale. Seguiremos buscando. Vale. Podemos hacerlo. Eh... Un punto de habilidad. Pues... Vale. A ver qué hay del punto de habilidad. Mmm... Al recupera ma vida, puntuabilidad, cal desvía los disparos de blaster de manera automáticamente... Automática. Mientras es printa o corre por las paredes. ¡Uh! Me gusta. ¿Qué ganas tengo de que me disparen? Ahí de repente. Eeeh... A mí, déjame tranquilo. Que aquí había visto antes que hay algo por aquí. ¡Ah, claro! ¡Que lo puedo ahora! Gracias, bebé. ¡Venga, va! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Rico! Y de máxima aumentada. ¡Uuuuh! ¡Eso no lo había parado, eh! ¡Vámonos! Vámonos. Mientras se coman las ratas de otro bicho, a mí me da igual, ¿eh? También déjame tranquilo, que yo no te voy a hacer nada y tú no me haces nada. ¡Uh! ¡Eso puedo! ¡Eso puedo! ¡Eso puedo! Está por allí, ¿no? Está por allí. Hasta luego. Un placer, ¿eh? Va a ser un atajo. Ah, vale. Menos mal, Diego. O sea, casi funciona esto. Tiene todo el sentido del mundo. Yo pensaba que no iba a... Eso se puede utilizar, ¿eh? Ah, dale, chiquillo. ¿Este quién es? Un pavo, ya está, ¿no? O sea, no nos interesa en absoluto. Vamos a ir para arriba, a ver qué hay. ¿Qué hora es las dos? Vale. Pronto a gober y ya está. ¡Uh! ¡Eso es diferente, eh! ¡Eso es diferente! A ese le salto encima del cuello y lo reviendo. Aquí abajo podemos romper una puerta. Yo estaba rabioso. Ah, que los de antes no estaban rabiosos. Eso se basó. Perdónale. Por favor. Pero porque hay veces que no funciona la fuerza. No entiendo por qué. Tío, lo estoy esquivando. ¿Veis? No funciona con este. Bueno, pues habrá que darle matraca, hijo de puta, a mil perras. Yo qué sé, quería hacerlo rápido sin tener que ir a saco, pero para. A tomar por culo, primo. Yo no sé lo que es. Que a mí no me preguntes. Yo quiero entrar aquí. Vale, tengo que poder entrar por ahí, de aquí. Porque hay bichos muertos por todos lados. ¿Y ahora qué? Que crecen de la nada. Crecen de la nada, tío. O sea, es que me parece una flora peligrosa, pero vamos, ¿eh? Pero peligrosa, peligrosa. Vaya. Soy imbécil, perdona. Ah, que no puedo tocar el agua. No sé por qué. O quizás sí, pero simplemente... ¡Hostia! ¡Hostia! Joder, colega, tío. Que el 20 me vi unos brazos así a por mí. Cago en Dios. Bastante obviante, ¿eh? O sea, no os voy a mentir. Me asusta. Fallando. Algo yo, viejo. O viejo. Bebé, necesito una sobrecarga. Parece que necesitas una sobrecarga, primo. Ay, que me ha mordido la rata. Vale, yo aquí me estoy perdiendo, ¿eh? ¿Te das un estimulante, bebé? Intuye. Voy a probarlo. Vale, no. Tiene que haber algo por aquí que me sirva. ¿Eso para qué lo podemos parar? Vamos, bebé. Por algún motivo, aquí puedo venir. Estoy más perdidito. ¿Está? ¿Está? Yeah. Y no podías haber hecho eso antes, pedazo de mierda. ¿Qué me das? No está mal. No está mal. No puede ser. El canciller era el malo, ¿no? No, este. No me acuerdo el nombre. No. 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 Ahora ya está. Toma por culo. Vamos. Espérate un momento. Pero que no te metas. No nos hemos dejado nada por aquí, ¿no? Vale, ya podemos volver por aquí. Las dos y cuarto. Mucho llega ahí, mucho llega ahí, pero una caída así te destroza por dentro. Aquí esperando la raíz de Corei, ¿eh? Lee el chat, lee a tus followers. Pero si ya lo he hecho. Lo que pasa es que esta gente... ¡Hijo de puta que me empuja! Sí, he hablado ya con el que ha entrado, hombre. No, pero Corei ya habrá hecho raid a Brick. De todas maneras, yo tampoco tardaré mucho en irme. ¡Mira, mierda! Vale, ya puedo por aquí. Ok. Venga, va. Tírali. Tírali, Martí. ¡Ole! 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 ¿De qué te sirve tenerlo así? ¡Déjalo ahí, hombre! ¡Pero yo joder! ¡Se lo tiro o algo! ¡No me fío de nadie! Estoy llegando a otra tumba. Vale, está bien. Van a ser otra vez bolas y vendavales, ¿verdad? En el estómago. Pensaba que era la comida de Gris. Es cada vez más fuerte. Cuanto más cerca, peor me siento. ¡Ahhh! A ver. Let's go. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Carajo! Voy a guardar. Guardo. Y tengo todos los viales ya. No hay que ser totos. De momento no hay enemigos, así que... Nos es totalmente indiferente. ¡Eh, bebé! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vení, vení! ¡Hostia! ¡Vengo allá, colega! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Eliminadlo! ¡Tío! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Dadle de una, Berk! ¡Daño sufrido! ¡A por él! ¡Ahora somos tú y yo, Jedi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Exacto! Eso mismo te iba a decir yo. ¡Ah, pero lo ha matado! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo que lo necesitaba? ¡El hijoputa! ¡Ehm... ¡Uy! ¡Mejora! 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 ¿Quieres subir por una tirolina? ¿Qué? ¡Ah, la tirolina para arriba! ¿Qué te parece? Yo quiero uno de estos. No voy a mentir. Habrá otra entrada a la tumba. ¡Ah! ¡Ya te pillo! ¡Ya lo pillo, ya lo pillo! ¡Espérate un momento! ¡Ojo! 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 ¡Que se nos olvidaba! ¡Que podemos cambiar el sabre y todo! ¡Color! ¡Espíjense un poco del verde! ¡Vamos a cambiarlo! ¡El emisor! ¡Venga, va! ¡Interruptor! ¡Este está guapo! ¡No voy a mentir! ¡Este más que más! ¡Y la empuñadura! ¡El material! ¡Qué bonito! ¡Es que no me lo quiero hacer negro! ¡O sea, soy un Jedi, no un Sith, colega! ¡Bájate, guapo! vale pues a ver mola esto la verdad no os voy a mentir nos da un montón de posibilidad ella me lo voy a cargar en el aire hostia son Cristo y la madre ya está al hoyo por culeros vale tengo que pulsar el botón de arriba bla 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 ok vamos a ver que perro lucharon contra eso ahí si definitivamente lucharon contra eso eh aquí abajo hay algo no si que se van encontrando con un montón mierda próxima víctima vamos a comer la muerte viene a por ti me aburres que te aburro yo cabrón no eres rival es que solo sabes oír ala hijo puta vamos a investigar esto es un soldado clon no soldado de la purga con electroporras this is fine cada vez mejora más la cosa mmm es por aquí no puedo subir por ahí mierda pues siempre no sé si veo tres y digo vale pues ya está y no sé por qué puso el dos solo querían encontrar reliquias les daba igual la historia que hay más probable es que tenga algo de dilexia si puede ser vale vio yo entonces tengo que ir voy a subir ahí arriba redoblaremos nuestros esfuerzos y entraremos oficial crane oficial crane no sé quién es vale eso es para trepar eso es para trepar a guardar siempre que puedas guarda no vaya a ser que se joda cualquier chorrada y más y más lo que está pasando con la play que se calienta vamos no vaya a ser que pegue un chisporratazo o cualquier chorrada y se pierda todo que si se pega un chisporratazo ya ya es que se pierde todo pero lo más probable es que sí yo puedo subir ahí no lo más probable es que sale bajada a ver vamos al ascensor mmmm sí vamos al ascensor hostia que predecible oh sí conozco a mi tu pasado y lo más importante también a Córdoba cuéntame por favor al maestro ¿no? escondió el holocrón ah no el que buscamos excelente vamos perra he sufrido cosas mucho peores más rápido siempre vas un paso por detrás me estoy poniendo negro me estoy poniendo negro poco a poco poco a poco pero te voy a reventar es que tengo ganas de reventarla para de moverte sí para que me des tú hija de puta hostia te desangraré como a los otros no ha sido nada ¿qué hace mierda? no ajá vas a aprender no eres tan bueno como la última aprendiz de sí pero no está mal has ido llevando la cuenta creía que te lo habría dicho Sir nunca supo guardar secretos y tú la conoces muy bien ¿no? ella era débil no soportó las torturas del imperio confesó el paradero de su inocente padawan va a ser esta la padawan va a ser esta de no ser por ella me traicionó eres Trila la misma no vas a manipularme estás muy seguro ¿no? cuando tuvo que elegir entre protegerse o salvar a su padawan se escogió a sí misma contigo hará lo mismo bueno me las arreglo solo ¿puedes permitirte ese riesgo? tu maestra alberga una gran oscuridad ¿qué maestra? si no es nada se puso cuando vio lo que me habían hecho lo que soy ahora cambió reveló su naturaleza real usó el lado oscuro se ha cerrado a la fuerza ¿sí? ¿cuánto tardará en caer y traicionarte también? ¿quieres que esté a tu lado cuando encuentres el holocrón? ¿qué diría Yaro Tapal? no tienes derecho a decir su nombre me pregunto ¿qué pensaría si pudiese ver a su padawan ahora acechando en las sombras con una traidora? estás cayendo en sus trucos y menos mal que has dicho que no querías bueno pues vamos a jugar joder con el musgo colega hostia la pulidora que guapa gracias por ayudarme antes BD me has salvado la vida y nos has acercado a la tumba nivel de batería abajo ok si no hubiera sido por el robotito la payasa esa nos habría hecho un hijo por lo menos nos habría reventado bastante fuerte no sé cuando no sé cuando tendremos el poder ese de estrangular porque tiene que haber un poder ese de estrangular no me jodas tienes que poder coger a alguien así aunque si no aunque lo más probable es que tendría que haber una manera un contador en este juego por ejemplo si que me gustaría que hubiera un contador del lado oscuro y del lado de la luz vale depende de tus acciones con los enemigos y como los trates eres del lado de la oscuridad o no bueno por ejemplo de echar a un oso al lado oscuro por el acantilado tampoco es que sea muy ya sabes muy acertado no es muy happy flower de su parte el siguiente es el otro me he quedado un poquito y enseguida desbloquearé más habilidades digo yo está lloviendo de colores la encontramos parece distinta a la otra tumba es un poquito bastante pero no me gusta es por aquí no sí es por aquí a ver generalmente meterse en una tumba la encontré no es que sea buena bueno a ver depende en las películas nunca es una buena idea tú ¿cómo? desvíe la comunicación cuando intentaste contactar con ella piratear transmisiones encriptadas siempre le pareció un pasatiempo y luego me enseñó si no tiene ninguna técnica que yo no haya perfeccionado vaya está poniendo de puta para arriba a la colega de la nave está fuera coña la paga está realmente cabreada aunque bueno piensa que su maestro la abandonó así que es comprensible este es diferente este es diferente este es diferente hostia me he asustado eh por favor que no me las camuflen ahora las que puedo romper y las que no porque me vuelvo loco me vuelvo loco ah por aquí no se puede vaya si usaban la fuerza para mover las pelotas gigantes y y pues eso esta es la que si que puedo abrir y esta es la que no puedo abrir ok a ver que hay en esta un vacío existencial muy bien wow amigo mío estos dispositivos simulan la fuerza gravitacional del planeta parece que se trata de su tema de su tema lo que se digo lo mejor podríamos pasar por ahí de alguna manera guardamos venga vamos a guardar ok 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 se te acaba el tiempo para qué para qué mis exploradores localizaron un artefacto interesante al final de esta tumba lo estoy estudiando descubriendo sus secretos cordoba estaba bastante obsesionado con los cefo quizá tanto como para ocultar el holocrón entre sus huesos si pues a ver cuánto aprendes no dejéis que escape vamos dadle debilidadlo más pegado más pegado más pegado pero que voy a reconocer no puedes escapar se habrá cansado de luchar para dispara dispara queda otro no queda otro no puede quedar ni uno hasta abajo algo está pasando aquí yo es que no entiendo yo es que no entiendo vale porque me va a atacar y antes de que me ataque le ataco yo me lo veía venir trata mierda a ver esto es el puto vacío aquí no vale nada eh un eco ah no es el guardar bueno si podemos guardar no pasa nada no 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 guardamos no guardamos que aparecen las estatuas no vaya no puedo no puedo con ellos hay que es una pared para correr vale ok yo sigo tirando yo tiro para adelante no tan adelante por favor José Manuel venga va con lo que me ha costado agarrarme no me jodas como para asultarse la rata a la mierda cada minuto entran más de mis soldados en esta tumba pues que entran si tu droide no hubiese intervenido te habría matado fácilmente no pasa nada colega tú y guimbala no sé lo que le ha dicho la del droide pero se ha quedado en su puta madre seguro wow para abajo no habrá nada no objetivo localizado entendido voy a retroceder eso no me asusta hostia cabrón ala a tomar por culo eso es trampa te veo jedi si te vas por culo pues si me ha visto adiós te cogeré porque estás vivo si eres cabrón este es tu fin y el tuyo también ya está a los soldados estos si puede los lanzas ya está más por culo te evitas una te evitas una pelea guapa porque es guapa la pelea es por aquí es por aquí no sé que es aquello un clon vale te encontré intruso susto me has pegado colega no siento mucho bueno en realidad no ya te pillo pero bueno no puedo hacer una carrera por ahí o sea que podría saltar por ahí como libero esto yo quiero esto por arriba vamos a intentar por arriba no por arriba no es o si quizás no no se puede saltar ahí coño como lo consigo colega aaa pila de puta vale vale que se me quedan las orejas vamos ves vale yo pensaba que era así pero los dados sí que era así esencia de vida querida un trabajador un trabajador que ayudó a construir esta tumba murió antes de acabar el trabajo vaya vamos a interactuar qué susto qué susto qué susto intuyo intuyo que tendré que volver para atrás intuyo no lo tengo muy claro no lo tengo muy claro la verdad no tiene que ser por detrás tiene que ser por aquí bueno aquí no puedo subir claro a ver a ver que yo me aclaré la única solución que se me ocurre es esta la única solución que se me ocurre es esta claro claro y así tampoco podemos hacer nada pues la virgen coliga tenemos que no tenemos o sea tenemos que habernos pasado algo por alto algo por alto gordo no no me puedo agarrar ahí estoy perdido ¿eh? ¿un Cristo redentor? voy a mirarlo o sea es que he perdido no se me ocurre nada he brockeado a ver si aquí a ver si aquí no esto no es o si bueno si que es pero no son los vídeos esos que vimos nosotros va este hombre está jugando en PC se nota bastante que susto coño que susto coño es un cabrón espera 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 que baje esto que baje esto que me habéis asustado cabrones no que estaba mirando el el Jedi Fallen Order que estoy bloqueado estoy mirando a ver como se soluciona es que no encuentro manera de continuar o sea estoy bloqueado y estoy mirando el mapa y no consigo porque las piedras estas esto lo puedo escalar pero no no para arriba ni para y para abajo tampoco sirve de nada porque me caigo y aquí no puedo saltar ni nada salto dos veces salto dos veces y da tres vueltas ¿qué? las alertas se lo apoya gracias Corei hola bueno a ver hola a todos de primeras alguien se ha pasado este juego porque estoy bastante perdido estaba mirando como se hacen o sea o veas es sincero o sea estoy estoy mirándolo vamos a ver vamos a adelantarnos está feote pero estoy haciendo trampas bueno todo el mundo alguna vez se ha mirado una guía de vídeos poco para continuar no pasa nada hay que es respetable perdonad si no lo leo pero es que estoy es que tengo dos pantallas pero las dos pantallas una pantalla es de la PS4 y la otra pantalla es de la ordenadora ahora mismo y no puedo si tuviera tres sí sí que podría esta parte ya venga avanza coño avanza avanza está pasando ahí blablabla vale esta zona ya me la he pasado esta paga ya me he enfrentado cago en Cristo redentor compañeros venga pasa para adelante vamos contra este me he enfrentado ya esto lo han conseguido ya esto también creo que me estoy perdiendo ya creo que por aquí se ha pasado a que soy imbécil y me he saltado una soy imbécil y me he saltado una zona soy imbécil y me he saltado una zona ah no simplemente para conseguir una pintura no me interesa la pintura compañero a ver venga os voy a leer estoy viendo tu transmisión y vi como se te fue la puta yo tenía que esperar la revista que salía una vez al mes para saber el el Waxout siempre y cuando lo escribiesen de qué o sea sobre qué videojuego intuyo o sea me refiero no pasa nada o sea el que se quiera quedar es bienvenido el que no pues tranquilos o sea nosotros somos felices llevo 7 años haciendo videos y normalmente nadie me suele ver o sea me lo paso bien 7 años haciendo videos me cago en la puta esta parte ya la he visto esta parte ya he adelantado por aquí ya me he entrado ya me ha cargado esa rata ya me ha cargado ese tolem venga vamos compañero que va muy lento por aquí he saltado ahí es donde me he matado varias veces esta parte ya la he hecho muy bien puedes continuar sí 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 un poquito más para adelante venga muchacho que llegas que llegas donde estoy yo venga esta parte no sé si la he visto yo sí a este me lo he cargado lo he tirado por el vacío vale tira para adelante 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 estamos a puntito de llegar a este también lo he cargado vale vale tira para adelante aquí es donde me quedo yo bloqueado me jodas que el chaval este también se va a quedar bloqueado sería bastante impresionante la verdad hijo de puta que he visto colega cosas que me pasan de los juegos que jugaba normalmente era el pokémon pero podía encontrar en cada zona y tal ya bueno a ver yo también me acuerdo yo más cuando cuando salió el pokémon cuando era el pokémon creo que era el pokémon negro y blanco si mal no me acuerdo pues el pokémon negro y blanco yo me acuerdo cuando salió que le dije a mi abuelo ya yo quiero el pokémon o el negro o el blanco no eso que me elegí y él dijo ok y de repente el game dice si te llevas este juego o sea si paga no sé cuánto te regalamos este libreto que el libreto era la guía oficial del juego y yo dije oh vale venga me lo compro y me lo compro una guía oficial del juego el juego entero vale a ver sabemos cómo se hace agárrate perro vale que susto creía que nos agarraba ya lo que haces ya lo y ahora cómo llego yo hasta allí ah puedo 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 que de repente me ha salido el asagal sable láser no sé por qué al hoyo ya está la verdad que es un poquito bastante en algunas partes es gory bueno no gory porque no hay ni vísceras ni nada pero lo rollo como es star wars en plan de que que ves a alguien partido por la mitad y ya está un droide y tal pero bueno guau pero eso es de sxd yo lo digo pokemon red pokemon red había un semanario con noticias de videojuegos también en principio en principio de mi fede ¿cuántos años tienes tú? porque el pokemon rojo creo que te refieres al rojo fuego ¿no? en plan de hostia una cabra más que tú mierda ya está a lo yo a uno daba no se le pregunta la edad bueno a ver depende depende se le preguntan ahora depende si te interesa la información si eso desde luego a mi me interesa me has hecho curiosidad me has dado curiosidad claro has hablado del rojo fuego tengo 30 soy de 1990 vale si es que el rojo fuego yo me acuerdo cuando era nano que mi primo mi primo más o menos estará bueno un primo mío segundo mi primo más o menos estará por esa edad también jugaba en el no me acuerdo el nombre de la consola si a ver es como una nintendo así en plan de bastante no no era la cuadrada era esta que era así como alargada a ver si puedo hacer un dibujo esperarse un momento la tenéis que conocer la tenéis que conocer por huevos porque es la es la típica y aquí había una especie de cargador por aquí se cargaba tal esta esperate no se apreciará quizá esa ¿sabéis cuál es? porque no me acuerdo el nombre bueno ¿recomiendas el juego a alguien que no sea fan de star wars? si yo no soy muy fan de star wars y el juego me está gustando bastante o sea es una historia para ver y tú y yo que tal hemos visto la película de star wars si sabéis más o menos cosas de star wars pero está bien la gameplay advance la advance gameplay advance vale 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 pues esa la tenía un primo mío que tenía una especie de como no es un no es un aparatito era una especie como un enchufe que se conectaba tenía un cable y se conectaba a otra consola ¿vale? tenía el rojo fuego y todo eso pero en plan de cartuchos gordos en plan de flipante yo claro yo de nano me he quedado flipando yo creo que tengo la la esta es la si esta es la advance ¿cómo se llamaba la que se plegaba? iba a decir la gamecube no esa no es la el fatigas muchas gracias el fatigas advance sp la que he dicho ah vale perdona perdona la advance sp es la que se cerraba pues yo me acuerdo de que tenía creo que la tengo por ahí la tenía por ahí y tenía que si juegos de espima que si juegos de pokemon de vez en cuando me la llevo de viaje en plan de cuando me aburro cuando me acuerdo una vez que me llevaron a ver una obra de teatro mi familia fuimos toda la familia y yo digo me llevo la advance de repente todo de repente mi hermano en plan de saca la de donde saca la y en plan de me la encontré el otro día estaban todos viendo el teatro y yo ahí con el es como rollo la escena de seldo en la que Amy le dice en plan de dame la consola y empieza a sacar consolas consolas y consolas pues igual prácticamente vale aquí ya hemos llegado ahora vamos a llegar hasta aquí me la encontré alta luego capullo pero que te pires cabezón no me gustan esos soldados porque dan mucha faena me parece flipante que que se quede o sea el juego en sí en la ps4 da problemas no sé por qué pero se queda como muy parado o se queda ya lo veréis si se ocurre algún fallo lo veréis antes me acercaba la ps4 y volvía hasta ha quemado hostia cabrón pero no me golpees me he llevado el artefacto a mi nave para analizarlo me he tratado por el coño zorra da igual lo que robes la advance estaba bien me gustaba el color los aditivos lupa linterna pam impresora ¿tenía impresora la advance? hola con ahí ¿la advance tenía impresora? la gb color nos llevamos 6 años pero me parece que me estés como que me estés hablando en chino colega o sea yo he vivido eso también no comprándomelo obviamente porque mis padres a un crío pequeño no le van a comprar esas consolas bueno menos mis padres depende esto porque no funciona por aquí no puedo pasar que zorros la gb color la gb pero no sé o sea perdón no sé a qué te refieres con impresora como tal no sé si estás hablando de otra cosa entonces gb igual green boy vale sí pero como me has dicho impresora me has dejado loco ¿puedo pasar link? sí sí aquí no hay aquí no esto no es como el carnal de Core aquí hay total libertad bueno a ver la libertad que yo os dé esto es como una iba a decir democracia pero no es una dictadura aquí mando yo no sé si pasas un enlace por hub que enseguida te tiro pero míralo tú mismo a ver tenía cámara tenía impresora pero en qué año en qué año vivías colega pero si eso ahora mismo me parece como como futurista porque no lo he visto en la vida colega guau y que podías imprimir intuyo intuyo captura de pantalla no entiendo pero eso es una impresora como la de los tickets del mercadona y todo eso y la cámara para qué te servía la cámara bombiro hola bombiro hostia bombiro cuánto tiempo compañero era el futuro ya ya totalmente te podías hacer selfies sí sí estaba bastante guapo te hacías selfies en 8 bits la cam venía con una app para sacar fotos compañero escúchame me pones a mí eso ahora en la switch y yo creo que bueno a ver yo personalmente no soy fan de las consolas de nintendo personalmente no soy fan de nintendo pero la última consola que me compré de nintendo pues la última consola que me compré de nintendo nunca me compré una consola de nintendo ahora que digo o sea me la han comprado si nintendo siempre me han comprado las consolas ahora que digo mis padres me han comprado la consola y la guacha mi pareja me compró la switch joder por ejemplo me compró la switch light pero es que de juegos de nintendo recomendáis alguno porque yo estoy tengo la switch bastante muerta del ajo el verano pasado me compré el mario kart pero tengo el mario kart tengo el animal crossing el new horizons creo que se llama tengo que poder subir de alguna manera algo me estoy perciendo quizá no sea por aquí que tiene que ser por aquí me estoy perdiendo mario odyssey y ahora el mario 3 del land bowser fury y el celda boat el celda que es b o t w a ver vamos a intentar bajar un poquito va o sea si yo bajo un poco ves es aquí me tiro tengo que poder de alguna manera no no sé ah el breath of the wild vale 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 es que también en la nintendo en la nintendo en la light jugar así en plan en rollo juegos grandes me parece un poco en la nintendo bueno a ver el celda quizá me lo compré eso sí porque el celda a mi los celda siempre me han molado pero no sé es que lo veo como muy abusivo para la light menos mal joder ya está ya nos hemos agarrado ya somos como los piojos no me te agarra y no te sueltas está guay pero me mola me mola jugar en modo torre en modo dock que es eso hay en chufado la tele ah ya bueno el problema está en la en la light que no se puede o sea me gusta la light porque yo generalmente nintendo siempre ha sido en plan de para movernos en plan de me voy a me voy de camping me voy a chale me voy a casa de no sé quién me llevo a la nintendo y me entretengo si es necesario no veía yo la nintendo una necesidad de de un juego como tal en la en la en la tele pero de todas maneras es que ojo se pasaban un poco del precio para mí y como no podía dije pues nada estaba pensando ahorrar para la historia es la historia es que la guacha quería regalarme la nintendo switch la light y yo y yo estaba yo pensando wow es que me interesa la nintendo light me la quiero comprar no sé qué no sé cuánto me la quiero comprar no sé qué no sé cuánto y no para enviarle la guacha en plan de mira esta oferta mira esta oferta y en plan de no sé es que quizás sea muy precipitado piensa que no tiene dinero deberías agarrar y yo en plan de pues sí la verdad es que tienes razón no sé qué no sé cuánto y la cosa es que la puta la perra lo que quería es que no me la comprara claro y al final cuando le dije yo mira sabes qué voy a ir en unos días voy a comprarme la switch y de repente vino de improviso a mi casa y dice toma 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 tu puto regalo de cumpleaños yo qué es esto y te la nintendo switch desgraciado ya me lo había comprado toma jala guacha como la quiero me di cuenta de una cosa al inspeccionar este sarcófago es un lugar muy práctico para desarrollar las molestias me has atraído hasta aquí todo era un plan tuyo si tienes el ingenio de un chatarrero me lo voy a cargar a todos a tomar por culo toma por culo no que ahora viene el gordo venga ya el dolor pero bueno pero bueno que hace que hijo de puta vamos a la fuerza usa la fuerza agárrala fuerza has aprendido a que no debes contradecirle exacto cuando la guacha me diga ah yo si cariño si cariño hay que hora es las 3 de la tarde aún no aún no comio tu espada láser está ahí fuera de tu alcance llevo unos días acostándome a las 3 las 5 de la mañana y levantándome a las 12 la 1 hoy me he despertado a hoy me he despertado 11 menos 4 todo así me he puesto el despertador a las 10 me he puesto el despertador a las 10 digo menos mal y en plan el rey lo típico 5 minutitos más 5 minutitos más 5 minutitos más pom hasta las 12 menos cuarto somos dos tíos pero yo me despierto a las 10 yo me he despertado super pronto no si yo es que de normal a ver si no tengo nada si yo puedo acostarme tarde y levantarme pronto si tengo un motivo para el cual levantarme pronto pero si no tengo ningún motivo muchas veces en plan paso la fuerza está conmigo nos conecta y menos mal colega tirón tirado objetos enemigos con la fuerza para que quiero yo tirar de esto cabrones amigo filo de puta ahora se entiendo yo me he despertado super pronto a ver te has despertado por ahí porque ayer te acostaste más o menos a la misma bueno a la misma hora que yo no yo me acosté ayer yo me acosté ayer relativamente pronto me acosté a las a las 3 3 y 8 3 y 8 3 y 8 me acosté a las 8 te has levantado está enfermo que necesidad hay o sea a las a las 3 me acostaba yo y tú te acostabas más o menos sobre la 1 porque acabamos de no entiendo que está pasando no entiendo me estoy me estoy cayendo porque me estoy cayendo será que no tengo que volver a pulsar el botón de agarrarse eso es como en molla en molla nos acostábamos super tarde y de repente y yo cuando duermo con gente eh enseguida oh cuando duermo con gente enseguida rollo 7 rollo 5 rollo rollo 8 arriba y en plan el primo por favor vuélvete a dormir que haces a las 8 que haces a las 8 de la mañana despierto cuando no hay nadie en la puta casa despierto vuélvete a dormir y me quedaba quieto en plan de en cuanto escuchaba un ruido en plan de ya se ha levantado vamos a levantarnos nuevas habilidades disponibles esto es bueno esto es bueno a ver empujo empujón absoluto un empujón poderoso que permite a Kahl lanzar grupos de enemigos por los aires y derribar objetos grandes esto es impresionante al mantener el tirón Kahl puede atraer la mayoría de los enemigos y retenerlos también puede tirar de enemigos grandes los vidales de estimulante aumenta la máxima del medidor de fuerza de Kahl aumenta el alcance del lanzamiento de lanzamiento de espada ¿desde cuándo puedo yo lanzar la espada? no puedo lanzamiento torbellino lanza la espada láser doble en el área que me rodea Kahl mmm está interesante ese a ver este Kahl ejecuta un ataque especial al combatir el tipo de espada láser aumenta rápida máxima puntos de habilidad vale no nos quedan muchos puntos la verdad me interesa bastante este no voy a mentir así que lo lo pillaremos el próximo vamos a descansar dejarse de guardar vamos bien 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 es por aquí intuyo que sí ah soy imbécil no era por aquí fuck ¿podría ir para atrás? sí que puedo ir para atrás menos mal me quedo me quedo ahí parado me acuerdo una vez un juego que me pasó eso en plan de tienes que ir por un camino para desbloquearlo vale y vas rollo lo mismo que acaba de pasar que es un camino que vas giras y vuelves al mismo punto me equivoqué y me fui por ese camino y lo mismo se quedó bloqueado y el juego el juego el juego es como ¿quién va a hacer eso? no voy a poner una manera de poder encabezarlo otra vez al mismo punto de partida me quedo bloqueado y tuve que repetir el juego totalmente no está mal vente a ver un momento mola eh es que puedo puedo cargármelo fácilmente va a explotar va a explotar a explotar a ese cabrón no sé si puedo levantarlo vale le puedo quitar el corazón es lo importante me vas a pegar una paliza como antes pero bueno colega hostia me tira el brazo menos mal a ver aclaremos 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 un momento por ahí ya no puedo aaa me he ido tiene sentido tiene sentido el mundo voy a cargar hay que plantarle cara al enemigo no puedes vencernos que no dice quiero lanzarle ese robot pues toma jo puta a ver si acabas con eso perro por donde tengo que ir no 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 hoy que es hoy es uy hoy es jueves coño hoy toca mierda ya lo diré ya lo diré el nombre el promise neverland no sé si alguien lo ve la digo ay eso es lo que me refiero que 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 pega tirones de vez en cuando yo no quiero enfrentarme contra eso o sea prefiero quitarme prefiero quitarme este primero un rancor que es eso de rancor se escucha muy alto el juego se escucha todo bien no intuyo espero que sí porque llevo jugando así como cuatro como cuatro partidas vale yo tengo que estar aquí ah claro filo de puta ¿tiene sonido? ¿cómo que sí tiene sonido? ¿que no se escucha el sonido? hijo de puta cd casi me pongo blanco cabrón un rancor el bicho ¿pero cómo sabes tú que se llama rancor? me refiero a vampiro bueno a lo mejor eres super fan de star wars y sabes toda la yo que sé la biología y la fauna de star wars yo tengo un colega que le pasa un plan de bueno la biología y la fauna quizá no por la peli que peli que peli compañero pero 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 primos pero ¿por qué no vas a poner el retorno del jedi sale ese bicho es que lo estaba el otro día lo dije en plan de de star wars me he visto creo que es del episodio cuatro cinco seis y los y los modernos pero no me he visto los lo 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 del episodio uno dos y tres eso es trampa que lo sepas pero si está muerto de hambre eso desgraciado esto para que servía ah sí no eso es solo para subir por ahí sí el retorno del jedi qué película es que ya que a mí me quede claro la primera la segunda tercera cuarta quinta sexta séptima ¿esto dónde lo tengo que poner? ah lo tengo que poner ahí madre mía aquí nuestro compañero está todo está tomazado la seis tercera del original la sexta como prefieras episodio seis vale pues es que me la tendré que volver a ver en algún momento me gusta la saga star wars no es algo que diga yo oh star wars no sé qué no sé cuánto porque tengo amigos que ah que se apagan con el agua tiene todo el sentido del mundo se va a apagar ¿verdad? hijo de puta a ver ¿qué quieres escanear? escanea todo lo que quieras me la tendré que ver toda la serie toda la saga de películas en plan ruido maratón y para detenerme y tal hostia 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 esto es una encerrona cabrones vas a pegar algo tío yo que sé te arrea espacial no vete entonces a ver qué mierda es que no puedo pasar un forralillo por aquí tengo que cortar el lago de arriba mi cabrón cristo redentor todopoderoso maratón star wars hijo se me acaba pues son casi 24 horas yo me hice un maratón de alien de ¿cuántas fueron? ¿cuántas son las maratón? ¿cuántos es el maratón de alien? no son pocas eh ojo creo que eran 17-20 horas me hice un maratón de alien con colegas obviamente no voy a poder lanzarlo ¿verdad? ¿y cómo coño hago yo esto? a ver que a mí me quede claro venga William Caster ah es verdad hemos abierto esta puerta y no hemos entrado para la espada láser en marcha ah que tengo que bajar abajo que no está aquí abajo lo he matado de un golpe mi momento de gloria ¿esto para qué es? ya vale mmm no me sirve de nada esto ahora mismo a ver tiene que haber algo por aquí que yo no haya encontrado bueno es que me cago todo lo que abre colega quizá tenga que volver a subir para arriba de alguna manera ¿cómo vamos a evitar que se mojen las velas? cierto podemos aprovechar su carcasa metálica ¿eh? es la misma cavidad de la otra tumba buena o sea puedo pedirle un consejo al puto bicho a buenas horas a buenas horas me lo dice y yo aquí matándome que hijos de puta son unos putos desgraciados a ver si yo lo paso así claro no sé tengo que mirarlo tengo que mirármelo mejor ya veo una esfera da energía a la linterna ¿qué linterna? ¿y qué quieres que haga con eso primo? quizá sea que sí que sí te lo juro o sea que estoy perdidísimo tío voy a probar una cosa no entiendo nada pidele consejo a BB8 ya lo he hecho pero es que no me explican una mierda el puto bicho de mierda aquí no lo puedo enganchar ¿verdad? lanza eso a la bola no puedo esto es una cuerda venga ya ah toma por culo tiene que haber otra manera la bola tiene que llegar a caer aquí eso lo sabemos ahora reventar la bola como tal la bola de fuego a la otra bola a la bola a la bola esta central vaya me estoy volviendo loco mira tengo hambre me estoy volviendo loco y no sé cómo avanzar esto solo puede ir a peor esto solo puede ir a peor yo cabreado rompiendo el mando rompiendo si soltamos la linterna se romperá en pedazos enredaderas es lo único que sostiene esa cadena si soltamos la linterna se romperán pedazos wow ojalá en algún momento no puedo mover esto ojalá en algún momento del juego un consejo sea en plan de puto es un normal de mierda tienes que hacerlo así sería bastante guapo si soltamos la linterna se romperán pedazos pero sube para arriba ¿por dónde es? ya no sé ni por dónde tengo que tirar es que esto es lamentable a ver no si es que no tiene que ser tan complicado ¿cómo vamos a evitar que se mojen las velas? cierto podemos aprovechar su carcasa metálica es la misma cavidad de la otra tumba buena a ver si me queda claro si yo hago así que se mojan colega que se mojan las puedes cerrar no lo había probado mierda joder a ver si ahora me voy a quedar sin velas pero no no por dos ¿cómo la cierro? a ver guarda el láser por favor que te vas a lastimar joder ¿cómo la cierro? dándole golpes no sé a lo mejor si la empujo para arriba es que encima luego desaparecen no entiendo nada estoy perdiendo es el momento es el momento de la guía avánzate para delante que esta parte ya me la ha pasado venga tira para delante tira para delante si 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 vale vale el momento de la fuerza ok 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 vale muy bien si 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 bonito tira para delante tira para delante tira para delante tira para delante A ver, venga, coño Ya verás como es que es la mayor gilipollez Que te puedes echar en cara Se está acercando, se está acercando el momento Lo va a descubrir el pastel Muchachos Por favor Hijo de puta No he descubierto Te dije que me avisaras ¿Quién eres tú? Ya la estoy viendo, joder, es fácil Ya lo vi, ¿cómo lo haces? Explícamelo, Fede Soy Paco, coño, hola Paco Yo de momento he descubierto No, esta parte no es He descubierto cómo hacer la parte de conseguir una habilidad O bueno, o mejora O quizá no Un momento, yo mando el curro Tranquilo ¿Dónde está? Ahí, menos mal, coño Esto ya lo he descubierto Ahora Lo que me queda Se me está ocurriendo Cómo hacerlo, quizá Pero no sé si va a salir O fuerza Dime que fuerza, por favor Los restos de un soldado cefo Lo ejecutaron por robar una ofrenda del sabio Uy, creo que se me ha roto una tripa O mínimo la garganta Eh, a ver Nada, es que está rodeado No sé cómo hacerlo Yo quiero tirar más para adelante Tirar más para adelante Tirar más para adelante Cachacho, por favor Que no es muy complicado Es que hijos de puta Cómo te la atraman Cómo te la atraman Son unos putos desgraciados Son unos putos desgraciadicos, eh Lo vi, lo vi, lo vi Ey, yo qué coño Voy a saber qué se hace Si primo, es que Yo qué sé, colega Ay, que me la he cargado Venga Madre mía, colega Como para acertar eso, tío Entonces si piensan aquí Que somos Yo que sí Siempre encuentras cosas Los pavos esto no sé qué puta Filia Porque es Filia Por unas pelotas gigantes No me jodas Eso es Filia Oh, pero en la espalda, eh Ves que lleva algo en la mano Según esto, diría que este objeto Permite que los usuarios de la fuerza Sientan los misterios de la cámara Esta es la llave y la guía El Astrium Zefo ¿Quién destruiría estas imágenes y por qué? Habría que investigar más Pero El Imperio lo destruiría todo ¿Qué hay que hacer? Encontrar un Astrium Si es que queda alguno Un Astrium Es el objeto, no el tuyo ¿Te suena de algo? Ni a mí Una llave y... Sí, eso lo entiendo Ya sabemos lo que hay que encontrar Anda ¿Y dónde cojones estoy? Eh, una pujita No veas tú lo que nos ha costado, eh, colega Eh... En la parte de abajo ya no nos hemos dejado nada, ¿no? Dos lianas Pero no creo que nos llevan a ningún lado Y si nos llevan a ningún lado que le den por culo No pienso volver a meterme ahí abajo O puede que sí Lo más probable en algún momento Porque soy un puto masoquista Vale, vamos a habilitar Tenemos que haber conseguido mínimo un punto Gracias ¿Qué hora es? Para ver las cuatro de la tarde Yo aún no he comido Voy a salir de la habitación Y mi madre me va a dar los post-hostias Que me va a poner, vamos De vuelta y media Al mantener el tirón Cal puede atraer la mayoría de los enemigos Y retenerlos También puede tirar de enemigos grandes ¿Era este el que nos interesaba? Ahora este ¿Este de aquí por qué orilla? Ojo O sea Yo lo La cosa es ¿Cómo se hace este ataque? No me ha quedado nada claro O sea Me iba a poner de la fuerza Pero Bueno Cosas que pasan Es que lo he visto brillar A mí me gusta la cosa que brilla Punto de habilidad Cal ejecuta un ataque especial Al cambiar el tipo de espada El asia Mantener el cuadrado O sea Que ahora tengo que mantener El cuadrado O sea ¿Es un spammer ahora? Ojo 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 Madre mía Pues que les ha abierto las puertas Gilipollas Como un odio Sí, claro Salta No Total Pero se había quedado bugeado Vale Ya lo hemos pillado Lo hemos pillado Mejora 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 Un procesador De un droide sonda ¿Qué sientes al piratear otros droides? Ya A mí me parecería raro piratear a gente Es por una buena causa ¿No? Puede piratear a los droides O sea Que nos puede servir de utilidad ¿No? O sea Podemos Podemos usarlos A nuestro antojo Deberíamos contactar con la mantis Quizá Trila sepa dónde están Seguro que está arreglado No contestan Algo va mal Hay verdad que ahora puedo traer Soy imbécil Coño Pues por eso entonces A lo mejor no Podría haber accedido a ese lado Dios No hay nadie ¿Podría ser una trampa? Tiene toda la pinta ¿Para qué me sirve esto? He puesto un puente ¿Para qué? ¿Para hacerme chulo? Ah no coño Yo que sé A lo mejor se siente que a la traba Colega ¿Qué? ¿Qué? No tardaremos mucho en cortar Son Vale las cuatro Colega Llevo Tres horas y pico de directo Se agradece un montón Que estéis aquí Ya lo he hecho No Será un ascensor a la planta de abajo Por aquí Claro yo Bueno a ver Esto tendría que haberlo dicho antes Pero Es un buen momento Para recordaros Que tenemos un canal de Discord Que está en la descripción De Twitch ¿Vale? Tenemos un canal de YouTube Os podéis suscribir Y si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir a Twitch Si queréis Nos podéis dar vuestro dinero Nos gusta el dinero Pero fue demasiado imprudente ¿Hacia dónde tengo genio? ¿Cómo accedes ahí? Vale Es recto Pillas el ascensor Bajas para abajo Te cortas el brazo Con un sabre Con las ideas superficiales Ey Me han timado Que hijos de puta Ah no No me han timado Jeje Venga Podemos hacerlo Lo raro es que no Es que Yo lo estaba diciendo O sea El juego en sí Está bien Pero No tiene Bueno a ver Sí Sí que tienes la La movilidad Y te da la sensación De que De que eres un puto Jedi O sea Tienes un sable láser Que puede cortar cualquier cosa Pero que A mí personalmente Me gustaría Que pasas el sable láser Por un enemigo Y vieras Como lo has cortado Por la mitad Personalmente Obviamente Al ser de Disney ya Pues la habrán La habrán modificado Ahora tengo que ir Para abajo Tengo que llevar A ¿Hasta dónde Tengo que llegar? La puta nave Que no la encuentro Vale Si tengo que ir abajo Pillar el ascensor Y irnos para allá ¿Has jugado a Cotor? Que es Cotor ¿De qué va? Si a lo mejor Me defines Un poco el juego Quizás sepa De lo que va Pero bueno Knight of the Old Republic ¿Está en PS4? 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 No puedes esquivar siempre Hostia Que puta ¿Qué acaba de pasar? Es como un Dragon Age Pero de Star Wars No lo creo Entonces no No creo que lo haya jugado Si está en Xbox Y PC realmente Hace poquito Bueno, hace poquito Hace bastante que lo tengo Pero no me suena haber jugado Ninguno Ah, que me ha atrapado De verdad Hijo de puta BD ¿Dónde estamos? BD no está BD se fue BD se escapa De mi vida ¿Dónde estás? BD Te ha hecho reviento a la puerta ¿Cómo se sale de aquí? Donde quiera que estemos Empiezas a destrozarlo todo Tienes ¿Qué vas a hacer con esto? Guau Menuda mierda de seguridad O quizá en otro puto planeta Lo más probable Ay, que no llega Es la primera vez que me pasa Que no llega Bueno, todo el mundo Tiene un lagirazo De vez en cuando Allí llega este No sé si este no llega A ningún lado Ah, sí que llega Puerta abierta Vale Me interesa esto también ahora Eh Vaya Bueno, a ver Lo bueno Que podemos Abrir todas las puertas Ahora tiene energía No No podemos abrir Todas las puertas Vale Vale, vamos a hacerlo bien Ya que esto ha funcionado Vamos a hacerlo así Ya está Buah Me están rugiendo ya las tripas Esto es malo Veamos si encuentro una salida Eh Siento que me observan ¿Qué pasa, primo? ¿Qué les ha pasado? ¿Los ha tirado? Hostia ¿Sogues? Pero bueno Eh Eh BD BD1 ¿Eres tú? Te encontré ¿Estás bien? Te sacaré de aquí Pero esto no se va a abrir ¿Verdad? No se va a abrir Vale, tengo que saltar justo, ¿no? Buah, de puto milagro No os voy a mentir ¿Y qué coño pinto yo aquí, tío? ¿Es un pavo muerto? Ah, espérate, espérate, espérate No Tampoco llegaba allá Y por ahí dentro ya hemos visto Que no, ¿verdad? No Ok Allá arriba Que no la había visto hasta ahora Yo también me alegro de verte Y se han hecho algo al robot Espera un momento Que te libero Desgraciados Pobres droides Vámonos antes de que nos pase lo mismo Bueno, sí Piratealo Sí, pero mi sable No está por aquí, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, pues se va a quedar el sable Y en blanco porque no lo coge Acaba de quedar un cerdo Da igual Ah, no Espérate, espérate, espérate Que ahora a lo mejor sí que podemos escanear esto ¿No puedes escanear esto? Vaya Que se ven por culo ¿Pero sube? ¡Ay, qué asco! Vamos Sí Te toca, BD Vamos, va He hecho ¿De ahora qué? Vamos a dejarlo por aquí Ya me he casado Vamos a despedir el vídeo de YouTube ¿Vale? Así que Como digo siempre Chao